La bolina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son su ciudad... A ver, tenemos que terminar. Quedaron creo que algunos ejercicios pendientes del 2013. Uno. Y ya pasamos al 2014-1. Te precatas mientras que más avanzamos, algunos problemas tal vez se hacen un poco más interesantes, ¿cierto? Esto es lo que tenemos para hoy día. Por favor, se hagan su material, busquen el 2013-1, donde nos quedamos. Me dicen dónde me quedé para continuar, ¿ya? ¿Estamos? Sí. Correcto, comenzamos entonces. Dejamos de compartir. Correcto, activamos cámara. Caltura ocular. Correcto. Muy bien. Anclamos, cuadramos. Correcto, me dicen la 1425. Comenzamos entonces. Para que no quede nada en el aire, ¿ya? Muy bien, eliminamos esto. 2013, busquen su material. Me indican que nos quedamos en la 1425. Vamos a buscar. Correcto, entonces pasaremos a la 1426, 27 y 28. Y con eso estamos terminando el examen 2013-1. Perfecto. Bien, cuadramos un ratito aquí, por favor. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos. Con su material, por favor. Ahorita voy a poner modo avión para que nadie nos interrumpa. Como corresponde. Ahí está. Muy bien. Un poquito más aquí. Ahí está. Listo. Un poquito menos aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está. Listo. Bien, todo cuadrado. Comenzamos. Borramos la pizarra. Limpio la cámara. No sé, ya se hemos quedado, por favor. Saquen su material. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ponemos modo avión. Para que nadie nos interrumpa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Correcto. Cámara lista. Todo listo. En el centro. Bien. Jueven, estamos en el año 2014. Creo que vamos a llegar exacto a terminar todo. Para la fecha de admisión. No sé si ya les han comunicado. Lo más probable es que el examen sea 22. Confirmen, por favor. Buenas. ¿Me ven, por favor? Confirmen. Hoy se va a determinar. Mira. Si el examen es el 22, tenemos tiempo que sale. Esta semana terminamos el 2014. La siguiente hacemos el 2014-2015. La siguiente, 2016-2017. Tal vez ahora hacemos un poquito más. 2018-2019. Y acá incluimos uno más. En algún lugar. Si paramos un poco más, llegamos al 2020. Exacto para el 22. Exacto. Exacto. ¿Ya? La idea es que si usted deja de estudiar, se puede oxidar. Entonces la idea es continuar, ¿no? Porque estás en un momento exacto. Practicando, repasando. Yo creo que estas semanitas que van a extender el examen puede ser una ventaja para usted. Para terminar de repasar todo lo que le falta. Hacer sus preguntas, ¿no? Así que, vamos. Examen. Universidad Nacional de la Memoria. 2013-2015. Muy bien. Y continuamos revisando las preguntas. A ver, 1426. Vamos a terminar exacto. Preciso. 1426. Carla, Miriam, Patti y Nancy son amigas y tienen profesiones de secretaria, psicóloga, actriz y profesora. Es una tabla de 4x4. Perfecto. Dibujamos una tabla de 4x4. Muy bien. Es bastante sencillo. Siempre que lees bien, así no vaya mal. La parte de la Patti, podemos cometer errores. Mejor lo leemos menos. Y nos evitamos un poco menos. Muy bien. Ponemos 1. Ponemos 2. Ponemos 3. Ponemos 2, 3. Y ponemos 4. ¿Ve? Sí. Muy bien. Quitamos este exceso. Muy bien. Muy bien. 4 personas. 4 profesiones. Bien. Lo ponemos 1. 2. 3. 1. 2. 3. Y 4. Quitamos el exceso. Lo ideal sería que ingrese ahora jóvenes en este examen para el que puedan tener todo el verano un poco para descansar, o bien, o sea, repasar los cursos del primer ciclo, ¿no? Es extraordinario ingresar en estas épocas. Muy bien. Bien. Vamos con los nombres. A este lado los nombres. Tenemos a Carla. Tenemos a Miriam. Tenemos a Patty. Tenemos a Nancy. Correcto. En cuanto a las personas. Y las profesiones. Secretaria. Ante secretaria. Creo que es un oficio, ¿no? Psicóloga. Bueno, eso sí. Símbolo de la psicología. Ahí está el simbolito. Actriz. Aunque habría que ver si estudió, ¿no? Porque en otros países se estudia para ser, para ser, pues, y profesora. Bueno. Nada. No dice nada, entonces, en cualquier relación, ¿no? Debería decir, no necesariamente en ese orden, ¿cierto? Bien. Vamos con el primer dato. Dice, Miriam y la profesora están enojadas con Nancy. O sea, Miriam y la profe están molestas con Nancy. Entonces, diría que Nancy y Miriam no son profesas. Nancy no es profesora. Y Miriam también porque las profesoras están enojadas. ¿Correcto? A Pati le gusta enseñar. Si a Pati le gusta enseñar, entonces tiene que ser profesora. Encontré un cheque. Anulo el cruz. Listo. Se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Están ahí. Me escuchan, por favor. Miriam es mecanógrafa. Es mecanógrafa. O sea, digitadora, ¿no? Y tipea 30 palabras por minuto. Esa es una característica de la secretaria. O sea, que Miriam es la secretaria. ¿Te explico, por favor? Encuentro un cheque. Anulo el cruz. ¿Correcto? Si hay alguna, dato adicional, lo escribo al costadito para no entrar en contradicción. Nancy es prima de la actriz. Si Nancy es prima de la actriz, entonces Nancy no es la actriz. Porque es prima de la actriz. Muy bien. No hay más. Perfecto. En esta fila hay una sola etapa vacía. Eso es un cheque. Anulo el cruz. Una sola etapa vacía. Cheque. ¿Correcto? A ver, confirmen, por favor. Me dice, ¿quién es la actriz? La actriz es Carla. Confirme. Entonces, la respuesta es Carla. Muy bien. La actriz es Carla. ¿Están de acuerdo? Confirme. Bueno, si hoy día se decide el examen, hay que estar pendientes porque eso ya nos marca una fecha, ¿no? Y como no va a ser el 8, nos dan las dos semanas más para poder terminar todo. Y eso es bueno, jóvenes. ¿Ya? Es bueno. Y si usted ingresa ahora, Chukis, lo bonito de todo esto, ¿cuál sería? Que tienes todo el verano para descansar, prepararte con calma, en los primeros cursos. Sería extraordinario. 1,425. 1,425. Ya está. ¿Qué tenemos ahí? Silvana, qué bonito nombre, va al mercado con 30 soles. Y compra solo frutas entre manzanas y naranjas. Va a comprar manzanas y naranjas. No sé cuántas frutas. Cada manzana le cuesta 0.60. Cada manzana le cuesta 0.60. Estamos hablando de sol, ¿no? Y cada naranja, 0.40. 0.40 por el de naranjas es lo que paga. Vamos a ver si gasta todo el dinero. Pero, ¿cuántas manzanas compró? Si en total compró 54 frutas y gastó todo el dinero. Ah, si gastó todo el dinero, manzanas más naranjas y dinero, será todo el dinero. Que son 30 soles. Y son 54 frutas. Manzanas más granas son 54. ¿Qué es eso? Sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, no creo que haya... Uy, apaga el Nextel, por favor. A ver, voy a atrapar ese bandido que tiene en la cama. Vázquez Villalobos, por favor, apaga tu micrófono. Mejía Alondra, apaga tu micrófono. Chirinos, apaga tu micrófono. Se está colando la señal del Nextel. Bueno, creo que es Entel ahora, ¿no? Los demás están todos con sus micrófonos apagados. Correcto. Vázquez Villalobos, apaga tu micrófono. Ximena, Vázquez Villalobos, apaga tu micrófono hasta que se cuelan los sonidos. A ver, el resto está ok. Vázquez Villalobos, Ximena, apaga tu micrófono. Vázquez. Vázquez Villalobos, apaga tu micrófono. Vázquez Villalobos, apaga tu micrófono. Vázquez Villalobos, apaga tu micrófono. Ya, gracias. Listo. Ahora sí. Bien, para que no se cuelen los sonidos. No hay interrupciones. Listo, todos ok. Perfecto. Bien, ya tenemos un sistema de ecuaciones que te piden. ¿Cuántas manzanas compró? Quiero manzanas. ¿Quién te está molestando? Las naranjas, ¿cierto? Bien, ¿qué hacemos acá? Yo empiezo a que acá lo primero que hacemos es multiplicar por 10, ¿cierto? Por 10. Aquí también por 10. Aquí también por 10. Para que sea 4, ¿cierto? Como quiero manzanas, las naranjas se van entonces por 4. Por 4 y por 4. 54 por 4 es el 116, ¿no? 216, correcto. Muy bien. Acá tenemos 300, ¿no? Porque es importante saber quién es el más grande. Para saber en qué sentido voy a repartir. La voy para arriba, ¿no? ¿No? Muy bien. L es 4. ¿Qué se va a poner? Estoy respondiendo cerca de 300 menos 216. ¿Cuánto sería? 84. ¿Podría verificar, por favor? ¿Verdifiquen? 97, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Acá sería 6, 2, ¿verdifiquen? Dos manzanas. ¿Están de acuerdo? No te preocupes, Vázquez, no te preocupes. No era solamente tú. Habían varios bandidos que se habían olvidado de apagar su micrófono. Y se colaban los sonidos. Pero ya todo está ok. ¿Cómo que le va a pegar? Qué feo, Fátima. ¿Qué fue tu corazón, Vázquez? No a la agredición. Ni uno menos. Ni una más. Correcto. Ni una menos. Ni uno menos. ¿Cuánto es esto? 48. ¿Podría verificar si está de acuerdo con esa respuesta? Fátima. ¿Qué decisiva que es, Fátima? Muy bien. Muy bien. ¿Verdifiquen? ¿Saca su lengüita ahí? Muy bien. Excelente. Muy bien. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Confirmen, por favor, Chukis. A ver, Villalobos, confirma, hija. Jimena. Fátima, la silenciosa, ¿podrías verificar, por favor? Ya no puedes escribir en privado. Ja, ja, ja. Ya no puedes escribir en privado. Ja, ja, ja. Muy bien. Voy a sacar fotos. ¿Están de acuerdo? Sí. Voy a sacar fotos. ¿Están de acuerdo? ¿Sabes cuál es lo bueno de esto, jóvenes? Que vamos a llegar exacto al examen 2020 días antes del examen. O sea que todo va a estar perfecto. Esta extensión del examen nos va a pobrecer, joven. Te va a permitir terminar todo, ¿no? Que no quede nada pendiente. Muy bien. Vamos a terminar. Ahí va. Vamos a terminar. Así que te paran terminando. Ah, la verdad. Ustedes que tienen experiencia, me paran terminando. Muy bien, chukis. Ya está. Listo, jovencitos. 1,428. No, a mí nunca me termina. Muy bien. 1,428. 1,428. Muy bien. Se escriben los números impares en el orden mostrado. Tenemos un triángulo, ¿no? Tipo Tartalga, ¿no? Pero con los impares. 1,3,5. Hace así, ¿no? 7. 9,11. Va así, ¿no? 13. 15. 17, 19. Ya está. Ya está contigo. Ya está. ¿Qué te piden? Correcto. Muy bien. Ya hay respuesta, Estebania. Qué bonito nombre, Estebania. ¿Cuál es la suma de todos los números hasta la fila 10? Ah. Ojo. No dice en la fila 10. Dice hasta. Hasta la fila 10. No dice en la fila 10. Dice hasta. Las filas son horizontales, ¿no? La 1. La 2. La 3. La 4. No voy a sumar todos, voy a tener que aplicar segundo grado. Mejor lo hago así, más fácil. Lo voy a sumar por fin. Me parece que es más cómodo. Este es 1. Este es 8. Este es 27. Y creo que ya te diste cuenta, son. Este es 1 al cubo. Este es 2 al cubo. Claro, inducción, ¿cierto? Mira qué curioso, ¿ah? Cuando es la fila 1. Si fila es 1 al cubo. Cuando es la fila 2. Si 2 al cubo. Cuando es la fila 3. Porque si no, si lo hago así, voy a tener muchas cámaras. Entonces, como es esto la fila 10. Entonces, voy a poner acá. La fila 10. Y. Es el cubo. Confirmenlo, por favor, si estoy de acuerdo que tiene verdad. Entonces. Yo quiero la suma normal. Sí. Entonces. A la que chupreco. Entonces, es una suma notable. Ah, muy bien, muy bien. Tranquilo, que genio. Tranquilo, no hay ningún teotas. Muy bien. Ahí está. Estamos 29 de octubre, muchachos. El sábado, Fátima. Tu cumple el sábado. Bien. Entonces, esto que sería. Sería 1 al cubo. Más 2 al cubo. Más 3 al cubo. Ahí está. Se molesta. Está bien. Se molesta. Se molesta. Se renegó. Necesito. Qué buena, qué buena, Fátima. Qué elegante tu respuesta. Inteligente. No podía esperar menos de ti. ¿Ha visto? En vez de ser una salida elegida, una salida elegante, una respuesta fina. Lucía. Lucía. ¿Ha perdido? Ahora no me puede escribir en privado. Porque en privado se lanzaba de afeo. Muy bien. Esta es una suma de los cubos, ¿no? Que es M por M menos 1 sobre 2 sobre 2 al cuadrado. Y tal, y tal, 5. 55 al cuadrado es 3.025, ¿no? Listo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, por favor? ¿Sí? ¿Potito? Listo. Corre. Vamos a ver que tu foto esté correcta, adecuada. Muy bien. Sí. Está bien. Está claro. Muy bien. Correcto. Bien. Hemos terminado con el 2013. Vamos al 2014, por favor. Saquen su material 2014. Ajá. Por favor. Me confirman si comienza en el número 1.443, por favor. ¿Ya? Me confirman si comienza en el número 1.443. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Correcto. Y vamos a volver. Bueno. Bien. 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 Correcto. Confirmen, por favor, estamos en el año 2014. Y sí comienza en la 1.443. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Excelente. Bastante sencillo, ¿no? Tenemos una sumatoria perfecta. Recomienza en 1. Y se basta en, de la forma, dos caminos 1. Y esto de cosa es, es que es 169. Si usted se percata, esto es la forma de los impares. Por lo tanto, ¿esto qué sería? Esto simplemente sería en un cuadrado. No sé si usted recuerda eso. Porque en realidad, ¿esto qué sería? Para acá 1, sería 1, más para acá 2, sería 3, ¿no? Hasta 2m-1. ¿Cierto? Hasta 2m-1. No sé si me entiendo. Entonces, se puede ayudar de manera directa, ¿no? ¿Cómo lo podría poner? ¿Cierto? ¿Cierto? Esto sería 169. Como veis, queda muy bien por ahí. No hay mucho lío, ¿no? Bien, 1.444. Mientras voy, por favor, dibujando. Lo van intentando, ¿no? ¿No? Correcto, muy bien. ¿Cómo lo hacía, no? Correcto, es muy lindo. Muy bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Algo así, ¿no? Bien. ¿Qué importaría primero aquí, no? Este aquí. 1, 2, 3, 4. Seguirá 10, poniendo más 1, sobre 2. Verifique, por favor. ¿Sí? ¿Cuánto tendría ahí? 10. ¿No son? Contaría aquí. Hasta aquí. 1, 2. Y 3, ¿cierto? 1, 2. Y 3. Y 3, 6, 6, 7. Correcto. Solamente me parece que faltaría 1. Que sería este equipo. Que es la unión de este cómodo con los dos equipos. No sé si lo lograbe. No hay otro, creo, ¿no? No hay otro. Sería 10. Más 1. Y más 5. Podría confirmar. Correcto. El mercito. ¿Qué pasó? Dos claves, hijo. Jerlis me dice que está de acuerdo. Jason también. Rocío también. Ya todos de acuerdo. Correcto. Está, está, está bien. Sí, está bien. Sí. Correcto. No se cabe. Gracias. En la siguiente pregunta, he visto esa pregunta en la pre, pero más grande. En la pregunta 1445, he visto esa pregunta en la pre, en un examen, pero no así, más grande, mucho más grande. Y hay una propiedad, no sé si quieren que la... ¿Quieren que haga un poquitín de eso? ¿O lo desarrollamos? Un chiquito, una chiquita. Mira, este es la observación. Ojo, le voy a contar cuadrado. Para no contar a mano, yo puedo contar así. Puedo contar de dos. Claro, asumiendo que son cuadraditos todos, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno más. Ya está. Ahora... Vamos a poner los números triangulares, que es una variedad de pitagórico. ¿Cuál es el primer triangular? Uno, tres, seis, diez, claro. Más dos, más tres, más cuatro, más cinco, ¿cierto? Más seis, más siete, más ocho, ¿no? Más nueve, más diez. Incluso algunos de ustedes, bandidos, memorizan los pitagóricos. Más nueve, más nueve. Más nueve, más nueve. Esto de comprar una pizarra cuadriculada. Más nueve, más nueve. ¿Cierto? Él es el primer pitagórico, el segundo, ¿no? También uno más dos, uno mejor más tres, uno mejor más tres, uno mejor más cuatro, ¿cierto? Con los diez primeros suficientes. El más grande que he visto era de diez, o sea, de diez por diez. ¿Estamos de acuerdo o no? Segunda cosa, ¿no? Él es de posición impar, par, impar, par, impar, par, impar, par, impar, par. ¿Ok? Acá pueden ser de uno, de dos, de tres, de cuatro. El más grande que he visto en la pre es de diez. No creo que nadie quiera contar mal. Acá sí se puede hacer por inducción. Acá hay uno. ¿Ok? Uno, dos, tres. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, grandes, ¿cierto? ¿Cierto? Acá hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Lo difícil. Por favor. Pero, si usted se perca, uno, que es impar, dos, que es impar, tres, que es impar, cuatro, siempre son los pitagóricos. Como es impar, solamente está el impar. ¿Cierto? Correcto. Tres espadas. Bueno, solamente es el impar. El es el tercer impar, que sería él. Y él más él, es siete. Yuiui. El es el cuarto par. El es el cuarto par. Entonces, ¿esto cuánto sería? Trece. Tres. Tres. ¿Me entendió? ¿Me entendió la idea? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos con la 1445. Aprovechando que lo tenemos ahí. Y considerando que el más grande es el diez. Y era par. Claro, al ojo, ¿no? Por el teorema del ojo. Bien, vamos a hacer ahora para, vamos a hacer ahora dibujando. Ahí también lo hago ahora. Muy bien. Aquí está tu corazón. Ay, la que tu. Paso, que treca esa mano, qué heredad. ya está chiquis. Ahora vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. cuatro. ok, vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro. Ah, ¿qué tal? Vamos a ver. Ya está, igual aquí. Es esto hasta de cabeza, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Es parte. Entonces, voy a tomar los pares, ¿cierto? Y los pares serían hasta el sexto, sería 21. ¿Cierto? Y acá lo voy a poner con azul. Ok. Sería tres más diez más veintiuno. ¿Me podrías decir cuánto es eso, por favor? 24. Entonces, ¿qué podemos decir? Que aquí hay 34. No sé si me entienden. Para no estar contando uno por dos, dos por dos, cuatro por cuatro, nueve por nueve. Entonces, por lo tanto, sería 24 más el grandote, ¿no? Más uno. Podría confirmar, por favor, si está de acuerdo. Profe, buenas tardes. Escucho, dime. Es que, no sé si también se podría considerar el cuadrado, no sé si lo ve. Al terminar, quítale un peldaño a la escalera y júntelo con el cuadrado completo. No sé cómo explicarle. Es que se forma un cuadrado más, bueno, a mi parecer. Ah, ya, ya sé a cuál te refieres, pero no habría clave. Tú te refieres, ya sí, sí lo he pensado. En realidad la respuesta es 36, pero no hay. La persona que puso la pregunta lo vio. Tú te refieres a este. Ya, ya sé, ya sé, ya no me digas. Gracias por escuchar tu voz. Tú te refieres a este, pequeñita linda. Mira, a ver si, a ver si te, si te, si te sirve. Lo voy a poner con rojito, ¿ya, hija? Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tú te refieres a este. Dime que sí o dime que no. Sí, ese, profe. Pero dime, ¿no hay claves, sí o no? Si estamos en agraria, si estamos en agraria, ¿tú qué marcarías, hija, sabiendo que agraria comete errores? Yo marcaría 35. Pero lo correcto sería 36. A menos que tú quieras que cambiemos la clave. Tal vez en la pregunta, en la L le ponemos 36, ¿no? No sé si me entiendes. Sí, profesor, es que pensé que no se había dado cuenta y por eso. No, lo que pasa es que yo no quiero ya, mientras más nos acercamos al examen, no quiero estresarlos. Y sabemos, y se ha visto en el simulacro también, que hay algunos errores. Tu observación es perfectamente precisa. Pero ya que lo mencionaste, lo voy a mencionar. Pero si te digo algo pequeña, en la pre, este, agraria, este, vino uno así, sin esto, ¿no? Solamente la escalera y tenía 10, 10 escalones. Y era, este, 3 más 10, más 21, más 36 y más 75 y la respuesta era 125. Esa era mi observación. ¿Estamos bien, hijita? ¿Sí? A ver qué opina el resto, por favor. ¿Están de acuerdo? Sí, no quise, no quise reventarle el globo a él, ni a Matías, ni a los que siempre, este, opinan, ¿no? Pero tu observación es perfectamente ilícita. Yo también estoy de acuerdo con ti. Pero trato de no hacer muchas correcciones, ¿no? Pero ya que lo has mencionado. Caballero, no más. Bueno, ya que lo has mencionado. Entonces. Voy a tener que decirle. Listo. Y te has ganado una carita, Félix. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas, hijita, por favor? ¿Quién eres? Soy Jarlis. Hola, ¿cómo estás, hijita? Jarlis, tú siempre opinas. Entonces, ni vuelta a quedar, hijita. Por ti voy a hacer el cambio. Voy a mandar la corrección para que el promedio tenga la corrección. Pero sí, yo también lo pensé, pero dije, no, o sea, ¿sabes cuál es la idea? Y qué bueno que lo dijiste. Si en el examen tuviésemos esa contradicción, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta más cercana. No trates de hacer filosofía porque podemos meternos en problemas, ¿no? Trata de ajustar a la respuesta más cercana. Yo sé que no es lo correcto. Pero tengo la impresión pequeña, Jarlis, que eso está pasando en varios cursos. Tengo la impresión de que no está pasando solamente en mi curso. Bien, le voy a sacar la foto y ahí. Para compensar eso, yo cuando hago algo adicional es porque quiero compensar algo. Ya yo dentro de mí sabía que había un problema, así que le puse todo el adicional pensando en eso. Pensando en eso. Bien, le voy a sacar su foto. Muy bien, apaguen sus micrófonos, por favor. Después de opinar, para que no se cuelen los sonidos, ¿sí? Por favor. Abel Córdoba, por favor, tu micrófono, hijo. Eres de Manchay, acá te estoy viendo. Esta te mando un misil teledirigido. Abel, apaga tu micrófono. Gracias, Abel. Muy bien, te has ganado una carita feliz. Ahí está. Bien, sigamos, por favor. Muy bien, vamos a ver cómo está tu foto. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ese te va a servir por el teorema, Manchay. Y de paso, te recuerda que a Dravia le gustan mucho los números pitagóricos o triangulares. En este caso, este es un pitagórico del tipo triangular, ¿no? Correcto. Muy bien. Corrón. 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 vamos con la siguiente ¿están de acuerdo? ¿sí? ¿están de acuerdo? corre siempre pueden hacer sus observaciones ya saben que no hay ningún problema tengo una progresión aritmética a sub 1 a sub 2 a sub 3 ¿cierto? y así es una PA si es una PA entonces si esto es una PA entonces si al primero le pongo X el otro tendrá que ser más R vamos a ponerle al primero le voy a dar un valor X más R más R más R ¿cierto? te dicen que el A sub 8 es igual al A sub 3 más R como estoy en el A sub 3 y quiero llegar al A sub 8 por ejemplo si estás partiendo el primero el A sub 8 es X más ¿cuántas veces la razón si estás partiendo el primero y quieres llegar al A sub 8? son solo 7 saldo verifique verifique por favor y A sub 3 que cosa es es X más solo 2 saldo o sea 2 radios y esto por dato más 20 ¿y qué puedes obtener de aquí? el radio y se acabó el ejercicio el X se va no juega ¿cuánto sería? sería 5 veces el radio y esto sería 20 el radio es 4 ¿podría verificar por favor? ¿estamos de acuerdo hasta ahí? correcto bien y te piden que calcules E y es una estructura ¿no? te dicen que es A3 o sea el tercero menos el primero elevado al cuadrado más el cuarto menos el segundo el cuarto término menos el segundo este elevado al cuadrado muy bien más como ahora tengo espacio voy a poner el segundo también este siempre son 2 ¿no? es 3 con 1 4 con 2 5 con 3 20 con 18 siempre la distancia entre los números es 2 ¿no? eso va a permitir que haya una inducción no sé si esto es percatado ¿está bien? ¿sí? por ejemplo el A3 lo tenemos mira sería X más este ¿cuánto sería? 2 ¿no? y la sub 1 es X si yo quito esto que sería 2 y la sub 4 sería X como veis del 1 al 4 más 3 ¿no? muy bien y el A2 sería X más R como resto siempre sale 2R porque la distancia entre los dos son dos posiciones entonces 2 veces el radio siempre va a ser y los A2 digamos que por inducción entonces ¿y? ¿cuál sería? sería 2R al cuadrado más 2R al cuadrado más 2R al cuadrado ¿qué sería? ah y otra cosa ¿cuántos de estos son? fácil de profundizar bien voy a aplicar una inducción primer sumando segundo sumando corresponde con el décimo octavo entonces son 18 sumandos ¿cierto? yo sé cuánto vale cada sumando cada sumando ¿cuánto vale? entonces por lo tanto que sería 18 veces aquello que se venía en el pequeño que es 2R al cuadrado 2R al cuadrado 2R todo pero un momento ¿cuánto vale R? vale 4 sería entonces 18 que multiplica a 2 por 4 al cuadrado pero sería 64 por 18 1,152 correcto 1,152 correcto vamos a poner uno más aprovechando que tengo espacio por 8 al cuadrado y eso es 1,152 ¿estaría usted de acuerdo por favor? ¿estaría usted de acuerdo correcto? parece que sí está de acuerdo Jason está de acuerdo Matías ¿no? toda la toda la pitfall bien ¿correcto? bien mientras voy dibujando pasamos a la 1,447 correcto 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 qué interesante ya lo vi son hexágonos ya está no voy a dibujar todo mucho a ver ya está así nomás porque voy a perder mi tiempo dibujando todo uno más uno más ya uno ya para poder aplicar en el uno y tú aplicas en el otro son tres no 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 quería dibujar al final terminé dibujando ya ya fue ¿están de acuerdo? si es como tartaglia ¿no? es como tartaglia es como a ver voy a quitar este cuadrado aunque molestia es un tartaglia joven mira los dos de abajo siempre te dan el de arriba entonces entonces los dos de abajo van a dar el de arriba ¿cierto? todos tienen seis puntitos ¿no? uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis ¿estamos de acuerdo? aquí estos están pintados esos también igualito que el tan padre ¿no? bien estos dos se dan el de arriba escúchame él se repite él se repite ¿cierto? él también se repite ¿estamos de acuerdo? él también se repite esos cuatro se repiten ¿estamos de acuerdo? otro y aquello que se repite asciende pero cambiando su color como estaba negrito y se repite y se blanquea como estando blanquito se repite y se negra el blanquito se repite y se negra el negrito se repite y se blanquea y lo que no se repite desaparece o no repetirse la condición para repetirse arriba cambiando su color es que se repite en ambos lados no sé si me entiendo entonces puedes aplicar en cualquier parte y lo cumplir yo quiero así que voy a ver que tenemos solo tenemos tres me supongo que hay más maneras pero ya la iglesia que cumpla está en la esquina negrito 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 blanquito blanquito vacío ya está y el se repite el negrito se repite y aquello que se repite se posiciona pero cambia su color aquello que se repite también se posiciona pero cambia su color como está blanquito es negrito el no se repite y el tampoco por lo tanto no aparece no sé si era clave si es la c estamos de acuerdo como este matías y también diego maita estamos de acuerdo sí confirme si entendió eso por favor voy a sacar foto está bien entendió por favor sí correcto bonito no bonito vamos a ponerlo más derechito para que la foto no se haga fe bonito bastante simpático el ejercicio tengo que reconocer bien pasamos a las dos siguientes bien un poquito borrosito vamos a mejorar listo bastante mejor bastante más clarito bien 1448 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 Correcto, 1.448. 1.449. Ya está. Una persona desea rifar un reloj. ¿Ya? ¿Para cuál vende boletos? Lo que no conozco es el costo por boleto. Bueno, primero lo que vas a rifar. Vamos a ponerle R de reloj. Y acá ponemos el costo del boleto. Vamos a ponerle B. No conozco ni el reloj, tampoco conozco el boleto. Si cada boleto lo vende a 2 soles, entonces ¿cuánto recaudarías? Recaudarías 2 soles por la cantidad de boletos vendidos. Esto sería la recaudación. ¿A eso qué le queda debo quitar? Lo que me costó el reloj. Para saber cuál es tu ganancia. Pero no hubo ganancia. Dice que hubo pérdida. ¿Cómo se pone la pérdida? Como ganancia negativa. 30 soles de pérdida. Pero si lo vende a 5 soles, esto es lo que recauda el soles. ¿Qué le voy a quitar para ver mi ganancia? Lo que me costó el reloj. ¿Y eso qué te dará? Como el precio es alto, ahora sí vas a ganar. 60. Confirme, por favor, si está de acuerdo. ¿Qué cosa es eso? Eso es un sistema de ecuaciones. ¿Qué te piden? ¿Cuánto cuesta el reloj? ¿A quién te está molestando entonces? B. Pero creo que es más fácil eliminar a R y después reemplazar. ¿Y es más grande? 60. Entonces, voy a apestar hacia arriba. La respuesta la pones abajo. ¿Cómo se suma y se resta? Miembro a miembro, ¿no? Él con él. Él con él. Y él con él. 5B menos 2B sería 3B. Menos R. Menos R. Menos por menos, más. 0. 60. Menos. Menos 30. Más 30. O sea, 90. ¿Qué? Y vale 30. No, no, 30 boletos. Pero yo no quiero a B. Quiero a R. Emplaza en cualquier lado. Bueno, como acá está positivo, lo voy a poner. Sería 5 por B. Vale 30. Menos R. ¿Y eso cuánto te da? 60. Verifico. Bien. Sería 150 menos 60. 90. Un reloj relativamente barato. Un invicto. Un invicto. Que es un reloj más barato que creo. En Amazon, ¿no? Bien. Vamos al otro lado. 1.449. Parece un exominón, ¿no? 1.449. Algo más o menos así. Como una cruz, ¿no? Sí. Un cachito. También tiene un cachito, ¿no? Una estreguita. Ah, son asombrera. Cachito sombrero. Ya, acá hay un problema. No son seis caras, son siete. Entonces, hay una que se va a tener que generar su decisión. Si nosotros analizamos solamente esto de aquí. El exominón es la cruz. El exominón es la cruz. Para formar un cubo, solo se requiere un exominón. Este es el exominón. Un cubo, ¿cierto? Con él se puede formar un cubo. ¿Por qué exominó? Porque son seis caras. Entonces, ¿qué debo hacer? Cuando yo doble, este va a estar encima de él. Entonces, esto se va a doblar así y este va a ir atrás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trasladar. Voy a trasladar los cachitos porque estos van a estar encima de él. Otra opción que tendrías en el examen es simplemente tener papelitos listos para que lo armen. Porque tienes tu papelito, lo doblas y se acabó. Y entonces, voy a pasar esto aquí y esto. Si yo paso eso, voy a tener un cruz. Esto va a ser así y él va a entrar ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, va a ir ahí. O sea, va a estar acá. Este va a entrar, este va a entrar así, ¿no? Y él le va a dar. Listo, se acabó. Se acabó. Ahora sí. Va a ser bien fácil porque esto de aquí se va a pegar aquí. Y voy a formar justo una de las caras. Solamente podría estar en duda entre la 2 y la 5. Pero la 2 no puede ser porque no hay una coincidencia de bordes, ¿no? Solamente sería la 5. O sea, la E. No hay discusión, es obvio, ¿no? Esto solo está como la 5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Creo que es obvio, ¿no? Hecho. Si me entiende que estos están, o sea, este techo, si este fue es el techo, estos van encima. Encima, o sea, hay 2 que están sobrepuestos, ¿ya? ¿Quedó claro? Bien, siguiente, por favor. 1,450. No creo que la vea a pesar que son integrales, pues no, no hay forma. No, 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 no. No, definitivamente no hay idea. Si tienes dudas, si tienes dudas, este, yo te recomiendo que cortes un papelito y lo dobles. Te vas a dar cuenta ahí, para que no haya ningún tipo de duda. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Hágalo con papelito. La pregunta, 1450, es puro florazo. No vayas a pensar que te están pidiendo, este, que hay, es horrible la foto, que hay es, este, la integral. Mucho mejor la foto. Senamente florobarato. De aquí, más o menos en mayo, en junio, cuando lleves cálculo, vas a llevar integrales. Algunos, capaz de ustedes, ya, ya estuvo a la universidad, ¿no? ¿Cómo se lee esto? Se lee integral de 2 hasta 7, de la forma, no sé, x al cuadrado más 6, x más 3, diferencial de x. ¿Cómo se lee? Integral de 2 hasta 7, de esta forma. ¿Y cómo se lee esto? Se lee, se lee diferencial, o sea, es puro, puro flor. No nos interesa, porque ahí está funcionando como operador, nada más. ¿Tú eres capaz de aplicar integrales? Muy bien. Dicen, simbolito, que es el simbolito integral, desde una, hasta un b, épsilon elevado a la mx, diferencial de x, es igual a, 1 sobre m, de quién, de épsilon, de m, menos épsilon elevado a la mx. O sea, florazo. ¿Quién no participa? El de, el de que se está por las cores, un adorno a la mx. No participa, solo participa a, que acompaña a m, solo participa b, acompaña a m, el x tampoco aparece. El otro que aparece dos veces, es el m, aquí, aquí y aquí, como factor. Muy bien, dicho de otra manera, puro florazo. Entonces, por lo tanto, ¿Qué es lo que te piden? Medio, ¿cierto? Integral de 1 al 4. ¿Cierto? Épsilon de x, diferencial de x. El medio está multiplicando todo, ¿no? Ahí le hubieran puesto paréntesis, ¿no? Pero, no es necesario, ¿no? Integral, desde un n, hasta un 2, de la forma épsilon, 2x, diferencial de x. La diferencial, es puro flor. El es el na. ¿Cierto? Y el es el b, el es el na, y el es el b. Comencemos con el que está más bonito. El m es el que acompaña a x. Y el es m, 2. Muy bien. Entonces, ¿esto qué será? Será 1 sobre m. O sea, pues, ¿qué multiplica a quién? El éximo está siempre bien. Es a, el de abajo, m, por m. ¿Quién es m? 2. ¿Cierto? Por e, ahora, con la a. ¿Quién es a? A ver, aquí, b, ¿no? B sería 2. Y acá, es 2. Vamos a poner paréntesis. Y acá, es el b, ¿no? Estamos ahí. Ya está. Bien, aquí vamos a hacer entrar a la, quién es el a, el que está abajo, ¿no? ¿Está me acuerdo? Bien. El m es el que va a acompañar, ¿no? Entonces, ahí está. Espero que se vean. Espero que no sea tan chiquito. Ya está. No, es un poquito más grande. Se va a ver feo. Ya está. Mejor. Quita mejor. Bien. El a es n. Pero el que se repite es el m. ¿Quién es el m? El 2. O sea, que sería el 2. Primero con el b, o sea, con el de arriba, o sea, con el 2. Después con el de abajo. En este caso es n. Correcto. Igual aquí. Este medio está afuera. Otra vez. ¿Esto qué sería? Esto sería 1 sobre n. Pero, ¿quién es n? El n es el valor que acompaña el x. En este caso, si no hay valor, acompañando x es 1. Entonces, sería cosa. 1 sobre n. 1 sobre paréntesis. Épsilon menos épsilon. El n debe estar aquí. Espero que se vea. Un poquito más pegadito por ahí. Ahí está. Espero que se vea. Muy bien. Primero con el b, y luego con el b. Primero con el b. Y luego con el b. Muy bien. Y aquí vamos a cerrarlo como corresponde. Y vamos a cerrarlo como corresponde. Muy bien. Esto es al final lo mismo, ¿cierto? O sea, que todo esto se va con todo esto. ¿Cierto? Verifique, por favor. Verifique, por favor. Entonces, queremos. Y a la cuarta menos. Y al cuadrado. Y es que a la cuarta menos. Y a la dos. O simetría, ¿no? Porque hay simetría, ¿cierto? Si los dos son iguales. Si los dos son iguales. Verifique, por favor. Verifique, por favor. Sí. Verifique. A ver. Acá es. Uno me dice. Correcto. La vez cuatro y uno. Acá está el. Y le ponemos el uno. Te corregimos. No te preocupes. Si las bases son iguales. ¿Cómo son los exponentes? Iguales. Entonces, uno es dos, uno. Entonces, cinco es uno. Verifique, por favor. ¿Estaría de acuerdo? Sí, ¿no? Esto es una forma. No hay mayor operatividad. Ya está. Listo. O sea, puro florazo. Mil cuatrocientos cincuenta y uno. ¿Qué número sigue? Lo quinto. ¿Están de acuerdo? Sí. Correcto. También sencillo. Si viene así, todos van a ingresar. Dieciséis sobre cinco. cincuenta y nueve. ¿Están de acuerdo? No estoy escribiendo mucho. Voy a poner, como todos son bases cinco. Denominado cinco. Entonces, voy a poner que uno. Es cinco sobre cinco. ¿Para qué? Para que todo quede con cinco. Y como abajo es cinco, es el siguiente. No me preocupa quien va abajo. Lo que me preocupa es quien va arriba. La problema es entre uno, dos, cinco, dieciséis, cincuenta y nueve, ¿no? Vamos a poner, de tres. Ya está. Entonces, el problema sería con uno. Con dos, con cinco, con dieciséis, con cincuenta y nueve. No voy a poner, voy a poner nuevecita. Ya está. ¿Están de acuerdo? No creo que sea muy, muy chungo. Más uno. Más tres. Más once, ¿no? Muy bien. Más tres. Cuarenta y tres. Verifiquen. Muy bien conveniente. No digo, si te viene así, uf. Pan conmigo. Acá sería, todavía no veo nada, ¿no? No, todavía no. Más ocho. Más. Ya está. Estas son potencias. Se acabó. Dos a la uno. Dos al cubo. Dos al esquina. Va de dos en dos la potencia. ¿No te gusta la potencia? Está bien. Está bien. Multiplicación por cuatro. Por cuatro. Esta sería. Por cuatro, ¿no? Ocho. 128. Verifiquen por cuatro. Correcto. Ahí está. Cuarenta y tres más ciento veintiocho. Ciento setenta y un. Correcto. Veinte, treinta. Dos treinta. Verifiquen. Entonces, por lo tanto, será dos cuarenta y tres. ¿Eso tiene quinta? ¿Cuánto sería? Cuarenta y seis, ¿no? Correcto. Cuarenta y seis. Muy bien. Voy a poner con rojo para que se distingue. Una vez. ¿Preguntas hasta aquí? No hay mucho lío, ¿no? No hay mucho lío. Bien, sigamos. Voy a sacar foto. Confirme si todo está correcto, si se está entendiendo. Ok, confirme, por favor. Lo espero. Mientras. Correcto. Muy bien. A ver, ¿qué tal tu foquillo? Sí. Bastante elegible. Aunque podría estar mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Más nítido. Bien, sigamos. Mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. Mil cuatrocientos cincuenta y tres. Cincuenta y cuatro y cincuenta y tres. No. Cincuenta y dos y cincuenta y tres. Cincuenta y dos y cincuenta y tres. Cteen. No. Y no. Y ni ha. Tregun. Tregun. No. Y no. 1.452. Ya está. Ahí ya tenemos el área. Un cuadrado. Un cuadrante. Correcto. Algo ahí no solo en el centro. Ahorita más acá, tal vez. Ahorita. Mucho menos. No me gusta. Vamos a cambiar. Mejor. Ya está. ¿Qué te piden, Aria? Listo. Te dicen que el lado vale 8. ¿Qué te piden? ¿Qué te piden? Trazo. Trazo. Diagonales. Listo. Traslado. ¿Qué cosa queda? Media ojiva. Algo. Lo que queda es... Media ojiva. ¿Qué? 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 Para no estar, este, dibujando, estando, o sea, lo que decimos? Media ojiva. El área es media ojiva. Y la ojiva completa es el lado al cuadrado sobre 2, por pi menos 2. ¿Cierto? Ojiva de Hipócrates. 64 entre 4, por el teorema del ojo, sale 16, por pi menos 2. No hay más que decir. 1,453. Fácil. Correcto. ¿Qué dice? ¿Cuántos números de 4 cifras no tiene? No dice en qué bases, en base 10, bueno, no tienen al 5. Puede ser 1, 2, al 9, 5, 1, al 9, 0, 1, paso por el 5 hasta el 9. No quiere que tengan al 5 en su escritorio, entonces elimino un número. Al ojo también. No al 5, no al 5, no al 5, no al 5, no al 5. Si hay cosas, 8, 9, 9, 9. No sé si alguien lo ha multiplicado. Correcto. Rocío me dice que ya lo multiplicó, 5,832, ¿no? Verifique, por favor, el resto. Podría verificarlo con calculadora. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Siguiente. Ahí falta poquito. Uy, qué chévere. Qué chévere. Oye, sí lo terminamos. Bien. 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 Confirme todo correcto. Confirme si están de acuerdo. Pésima foto. Pésima foto. Foto correcta. Bien. 1,454. 1,454. A ver, vamos a ver qué nos dice. Por favor, todos trabajando la 1,454, mientras voy poniendo los datos, ¿ya? denis fernándonos la 1,454. Deniz Fernanda y Marat. Deniz Fernanda y Manon. Deniz, Fernanda y Manon. Ah, Deniz, deinen Che. De ser no. Porque creo que son mujeres, ¿no? parece que son mujeres no debe ser Benis si no Marta a ver son tres dice Dennis dice tengo 22 años punto A es otra cosa entonces tengo 22 o sea dice yo 22 punto dice otra cosa soy dos años menor que Fernando yo Fernando menos dos y tengo un año más que Marta más uno son tres cosas interesante Fernanda dice no soy la mejor no la más pobre correcto que más dice Fernanda punto entre Marta y yo hay tres señores de diferencia entre Marta y yo hay tres entonces Marta menos Fernanda es tres o Fernanda menos Marta es tres dicen entre Marta y yo pero no dicen qué orden la resta puede estar en dos lados entre usted y su hermano tienen tres años usted puede ser tres años mayor o tres años menor no dicen es otra cosa ¿no? Marta tiene 25 hay muchas opciones ¿sabes? una combinación ahí qué horror Marta dice Denis tiene 23 años punto Fernanda Fernanda tiene tres años más que Denis Fernanda tiene tres años más que Denis Fernanda tiene tres años más que Denis soy más joven que Denis hay un montón de datos dice si cada una son mujeres si cada una mintió una sola vez qué edad tiene Marta ah o sea por separado qué edad tiene Marta qué voy a hacer ya acá hay un detalle jóvenes me parece que para que para que no haya dos claves tiene que decir y las edades son escúchame no hay una contradicción lo que pasa es que tendría que decir que las señoritas tienen edades diferentes ¿me entiendes o no? porque hay dos que pueden tener la misma edad si asumimos eso ¿yo qué haría? no voy a dar más tengo que jugar con las claves vamos con la ¿qué te pide Marta? si no hay contradicción esa era la respuesta te voy a decir que Marta tiene 22 ¿por qué? por las claves si Marta tiene 22 voy a buscar qué contradice ese dato ella dice que Marta tiene 25 entonces acá tengo esto sería falso si esto es falso cada una dice que sólo mete una vez entonces acá en una condición cada una le mete un falso y dos verdaderos si esto es falso esto tiene que ser la verdad y esto también ¿estamos de acuerdo o no? ¿se lo entiende, no? ahora si Marta tiene 22 ella dice yo tengo Marta más 1 y si yo asumo que esto es verdad ella tendría que tener que cosa 23 pero si ella tiene 23 y ella dice ella tiene 22 tendría que ser falso pero si es falso y como cada una tiene una sola falsedad esto debe tener que cosa debe ser verdad vamos a ver si es verdad dice yo tengo 23 y tengo dos menos que Fernando como esto es verdad entonces ¿Fernanda cuándo debe tener? 25 si Fernanda tiene 25 no es la más joven correcto pasó el filtro pasó el filtro pasó el filtro pasó el filtro acá está el problema a ver si María y Fernanda deben diferenciarse en tres claro Fernanda menos María o María no es Fernanda menos María María menos Fernanda porque Fernanda es mayor paso el filtro uy me salvé sigamos Fernanda debe ser Denise tiene 23 entonces esto es cosa ¿sabes? esto es verdad una de dos tiene que ser falso bien Marta o sea yo la que habla tiene 22 y Denise tiene 23 eso es correcto uy si esto es falso hay que doy Denise tiene 23 Fernanda tiene 26 no tiene 25 entonces eso tiene que ser falso calzó 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 oye qué bien qué bien este Maita y Matías oye ustedes sí no sé cómo lo han hecho bien creo que estamos de acuerdo que no hay contradicción la respuesta es de Dios confirme confirme chicos por favor estaría de acuerdo saben que acá hay un detalle jóvenes una también podría ser 23 pero siempre y cuando ellos dos tengan la misma edad y también podría ser me parece 21 siempre y cuando ellos tengan la misma edad para que salga eso tendría que decir algo más tendría que decir que las tres señoritas deben tener edades diferentes qué les parece si me entienden deberían tener edades no lo dice pero tenemos que asumirlo ¿cierto? entonces ¿cuál es mi punto? mi punto es que acá lo más conveniente es que cosa chico es el tanteo ¿cierto? es el tanteo ¿cierto? o sea ir con las claves de frente si no hay contradicción es la clave uff es puro canal bien vamos a sacar fotos aquí te voy a ver tu fotito buena foto muy bien chicos pasamos a la siguiente por favor esa sí me gustó pero como te digo ahí deberían decir que las edades son diferentes no sé qué opina usted wow qué bonita pregunta jóvenes la 1455 por favor 1455 ¿cuál es la siguiente? sí ¿no? correcto ya hemos hecho uno parecido es igual a uno sobre dos al cuadrado más siete vamos a poner el medio vamos a ponerlo más el medio para poder trabajar arriba y trabajar abajo ¿están de acuerdo? hoy día los problemas han estado bonitos bien me está gustando Gravi tiene lo suyo Gravi eso tiene que ser suma al infinito obvio y hemos hecho esto vamos al cubo menos uno vamos a la una menos uno vamos a la quinta menos uno distribuyo el denominador distribuyo el denominador distribuyo el denominador distribuyo el denominador con dos numeradores es menos 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 y se acabó la historia con ellos se arma una suma límite al infinito y sería por dos al cuadrado sobre dos a la cuarta ¿cierto? o sea ¿cuánto sería la razón? dieciséis un cuadrado ¿cierto? factorizo el signo y solo tomo las fracciones hasta el infinito y la razón factorizando el signo ¿cómo sería? uno sobre cruza la cuarta ¿cierto? uno sobre dieciséis ¿estamos de acuerdo? sí conclusión sería el primero ¿cierto? un medio dos sobre cuatro un medio sobre uno menos la razón igual aquí sería el primero sobre uno menos la razón sería un medio sobre tres cuartos y sería un cuarto sobre quince dieciséis tres cuartos y la mitad dos que sería dos tercios cuarta cuarta cuatro que sería cuatro quinceavos verifique por favor este pasa al otro lado dos más y sería tres tercios o sea uno ¿cierto? por quince sobre quince ¿estamos de acuerdo o no? correcto este Francisco correcto Jason fotito verifique por favor foto foto inadecuada foto adecuada bien ¿estamos de acuerdo? bien jóvenes ahí nos quedamos continuaremos ya la siguiente clase ¿estamos de acuerdo? oye ¿sabe qué? está más bonita las preguntas de los exámenes no se olviden que el examen posiblemente es el 22 así que vamos a continuar hasta un día antes del examen y vamos a llegar hasta el último examen de admisión no se preocupen ¿estamos de acuerdo? ¿sí? gracias por su atención gracias por participar muchas gracias a la señorita que participó por la observación este no quería hacer el cambio pero lo que tiene que ser tiene que ser ¿cierto? gracias Fátima cuídate mucho